En el nombre precioso de Jesús, te damos las gracias, buen Dios, porque tú tienes cuidado de ella y de su familia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Gracias por la vida. Gracias por estos 15 años de vida. Gracias. Gracias por el privilegio, Señor, tan grande y tan precioso que le brindas hoy a esta hermosa familia, Señor. Te ruego que tú les bendiga, Señor. Que la alegría, la paz de tu presencia reposen en sus vidas, en su casa. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén, Padre Celestial. Amén. 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 Norte, Norte